La vía que comunica a Vallitupar con Pueblo Bello se caracteriza por las grupas empinadas y varios accidentes se han presentado en ese tramo. El domingo pasado un grupo de ciclistas decidieron recorrer dicho sector, pero en el descenso una fémina perdió el control de la bicicleta y colisionó contra el asfalto sufriendo graves heridas a la altura de la cabeza y en otras partes del cuerpo. Los acompañantes de la fémina identificada como Jenny Millet Duarte Pacheco la auxiliaron y la condujeron a un centro asistencial de la capital del Cesar donde fue sometida a varios procedimientos quirúrgicos. La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar envían recomendaciones a los deportistas y a los conductores para que tomen las precauciones necesarias a la hora de transitar por esa zona y por las demás vías del departamento y así evitar hechos que lamentar. Abipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar, Abipulet de la Costa.